¿Vale? ¡Mamá! ¡Lá, cuba! ¡Cubá! 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 ¡Ayú! ¡Ayú! ¡Eso es chulo de ahí! ¡Eso es chulo de ahí! ¡Eso es chulo de ahí! ¡Aca, chacá! ¡Elo está! ¡Ahí, chacá! ¡Aca, chacá! ¡Aca, chacá! ¡Utima, Pungo! ¡Utima! ¡Solo, ¡Utima! ¡Qué es tan rápido! ¡Lá, 1, 2, 3! ¡Adupa! ¡Lá, vá! ¡Va! ¡Nelero, vá! ¡Nelero, vá! ¡Nelero! ¡Nelero! 1 2 2 3 2 1 2 3 3 5 7 7 7 8 9 ¿Qué? ¡Oh! ¿Qué es lo que se llama? ¡Selecto y lo que está haciendo! ¿Qué es lo que se llama? ¡No! ¡No! ¿Qué es lo que se llama? ¿Qué es lo que se llama? ¡No! 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 ¿Qué es lo que se llama? ¿Qué es lo que se llama? ¡No! ¡No! No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no.